¡Ajá! Susana, ¿quién tiene inglés? ¿Para mañana? ¿Pas simple? ¿Cómo es el pas simple? Hola. ¿Cómo es el pas simple? ¿Nadie lo sabe? Pasado simple en inglés. Yo comí. Se le pone E.D. al final. No hay que cambiar más nada. De hecho, estoy hoy aburrido. No lo voy a poner. ¿Vale? Todo igual. En negativa, todo igual. Los pronombres sujetos. Didn't work. Fallo que tiene la gente que no se concentra. ¿Vale? Pone didn't work. Pero vamos a ver, que ya están pasados. Didn't work. Y en interrogativa... Did más sujeto más verbo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los ingleses odian a la gente. Entonces se inventaron que había verbos que no eran así. Había verbos que son irregulares. Entonces hay que aprenderse una tabla de verbos irregulares. Yo tengo gente que está todavía en primer bachillerato. Incluso tenemos uno de segundo bachillerato. Que todavía no se los aprendí. ¿Vale? ¿Por qué? Joaquín, ¿qué comes? ¿Entonces? Te veo muy concentrado estudiando. Te veo muy bien. Te veo muy concentrado, Joaquín. Muy bien. Sigue así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se lo aprendí o por qué no lo da la gana? Entonces ustedes tenéis esta tarde... Tenéis la oportunidad de aprenderos los verbos y quitaros ya para el resto de vuestra vida. O seguir, como este muchacho... Vamos a contar. ¿Cuánto es? 365... Desde el segundo son 4 años. 5 años. O están 1800 días sin aprenderse. Este ha tenido 1800 días y todavía no se lo ha aprendido. ¿Por qué? Pues no le da la gana. No está. Punto. Entonces tenéis esta tarde la opción de aprenderlo. Y si no, otro día y si no, otro día. Lo de dejar las cosas para otro día se llama procrastinar. Mi experiencia es que decir, apréndete 10 verbos. Te aprendes 10 verbos un día regular y luego ya no se aprende más. Lo que le ha pasado a este. ¿Os lo vais a aprender o no? Es que a mí me da igual. Quiero decir que si no vais a suspender y vais a estar arrastrando los verbos irregular hasta segundos de asiderato. Lo que me extraña es que haya gente que llegue sin saberse los verbos. Que es el problema. Que llegan. Que llegan. Venga. Venga pa'lante. Venga pa'lante. No pasa nada. No pasa nada. No te deja los verbos. No pasa nada. Tira pa'lante. Es una cuestión de... Para mí se llama amor propio. Oye, ¿me tengo que aprender los verbos? Me los aprendo. ¿Cuándo? Pa' mañana. ¿Que me doy de ir a tres horas? Me tiro tres horas. ¿Vale? ¿Cómo se usan los verbos irregulares? Pues cuando el verbo es irregular solo se usa aquí. ¿Vale? El negativo interrogativo es igual porque el pasado lo señala al auxiliar. Pero cuando es un verbo irregular, por ejemplo, eat, que es comer, es eat. Pues I ate. You ate. He ate. She ate. It ate. We ate. You ate. They ate. ¿Qué ejercicio os voy a mandar? ¿Para qué os voy a mandar otra cosa? Si lo tenéis en el libro, Susana. Te coge el libro. Te mira. Los verbos irregulares te los tenéis que estudiar el libro. Pero ejercicio del tema. Pues chiquilla, si te dicen en el informe que tienes que entregar los textos, pues te coge el tema tres. Y aquí viene el texto. Viene el pasado simple y viene el ejercicio. ¿Vale? Que es lo que tienes que hacer para aprender, no más. Que luego lo haces, sacamos más. Pero si no haces eso y no lo entregas, te van a suspender. ¿Perdona? ¿En qué instituto estás tú? Y no te piden nada, ¿no? Hace 20 años que llevo dando clases, ¿vale? Y a todos los que me han dicho eso, luego le han pedido el ejercicio. Sí, sí, perdona. Llevo 20 años, ¿vale? Vale, pero yo llevo 20 años. Entonces tú que me estás diciendo que no lo vas a hacer, ¿no? Vale, pues entonces ¿qué estamos discutiendo? Lo vas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Para aprender, ya está. Y viene otra cosa que es el pasado del verbo to be. ¿Lo sabéis, o no? ¿Sí? ¿Quién no se lo sabe? Was where. I was, you were, he was, she was, it was. Y este es el mismo verbo to be. En negativa es I wasn't, you weren't, interredivo de was I, were you. Bueno, una cosa que le gustan mucho a los profesores es que valoran es que alguien tenga voluntad de trabajar. Aunque tú no le mandes cosas, yo le daba más. Yo este año he tenido que estudiar y había prácticas obligatorias y prácticas opcionales. Yo hacía las obligatorias y las opcionales también. Y el tío sabía que yo quería trabajar. Eso siempre, en cualquier... Hostia, este tío me entrega, me hace más de lo que tiene. Pues este tío le voy a poner más notas. Por lo menos ha trabajado. Que es lo que mide la gente, la voluntad. Tú, tú a un tío que corre por el campo, se va a ir un balón por la banda y corre. Y no lo coge, le aplauden. ¿Por qué? Porque lo ha intentado. Al que deja el balón no lo aplauden. Ahora, al que se hincha, aunque no llegue, está a punto de llegar y se le escapa, le aplauden.